Ni es solo para estudiantes universitarios, ni se termina en cuanto se pone un pie de vuelta en España. El programa Erasmus cumple 30 años ampliando horizontes desde alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional hasta empresas o trabajadores que están en activo o profesores que quieren descubrir cómo se enseña en otros países. Hoy descubrimos cuatro perfiles que se salen un poco del que todos tenemos en la cabeza, el del estudiante que se va a hacer parte de su carrera al extranjero. El programa Erasmus ha llegado a más de 9 millones de europeos en 30 años, un millón de ellos españoles y a diferencia de lo que muchos creen, no se trata de un programa destinado exclusivamente a universitarios. Erasmus Plus es el programa de la Unión Europea que permite a los centros escolares, a los centros de formación profesional, a los estudiantes universitarios y por supuesto también a las personas adultas participar en proyectos de movilidad, experiencias de intercambio de ideas y así como crear proyectos estratégicos que les permitan mejorar la educación y la formación a nivel europeo. Sara vio en la movilidad internacional la oportunidad de intercambiar conocimientos con docentes de toda Europa, descubrir nuevas formas de educar y probar metodologías diferentes. Erasmus Plus también es para profesores, se plantea el proyecto a la Unión Europea y si la Unión Europea considera que es válido, te concede la ayuda para poder hacer tu proyecto realidad. Hemos creado un proyecto que se llama Be Creative with Erasmus, en el que estamos participando siete países. Nos unimos para poder ir por los países observando cómo aplican ese tipo de trabajo cooperativo, la gamificación. Ahora vamos a tener una reunión con el grupo de trabajo sobre nuestro próximo destino. Nosotros vamos a los centros y allí cada país tiene preparado una serie de actividades para mostrarnos todos aquellos aspectos de innovación educativa que se están llevando a cabo en cada país. El fin último es trasladarlo al alumnado y que ellos se beneficien de la visión europea que hay de la educación. Una de las cosas que más me impactó fue en Lituania. Los alumnos estaban en clase, la parte era que ven una mitocondria en 3D. Se ponen las gafas, están todas oscuras, los alumnos están cada uno en su jupitre y la mitocondria con las partes andan por ahí, pululando por ahí. Es como que la puedes tocar. Recruiting Erasmus sirve de soporte para ayudar a los estudiantes en su búsqueda de prácticas remuneradas y puestos de trabajo. Es una plataforma digital que pone en relación a los alumnos universitarios que han participado en programas de movilidad internacional con grandes compañías interesadas en su perfil. Se estima que los alumnos Erasmus de estudios superiores tienen un 23% menos de desempleo y es que son muchas las compañías que apuestan por estos perfiles. Entré a través de un programa de Recruiting Erasmus con una beca. Hice dos Erasmus, uno en Lisboa y otro en Inglaterra. Te ayuda a desenvolverte en ambientes internacionales. Yo trabajo en un proyecto a nivel europeo, todos mis compañeros son de otros países, tenemos reuniones semanales. El proyecto Erasmus me ha ayudado muchísimo. Primero porque he aprendido idiomas y segundo porque en todas las empresas ahora es muy importante trabajar en entornos dinámicos, diversos, con personas que vienen de distintas nacionalidades. Yo creo que llevamos casi cuatro años contratando gente de Erasmus porque son gente muchísimo más abierta, con más ganas, inconformismo y sobre todo que salen mucho más rápido de la zona de confort. Estamos en Bonal Cakes, que es una pastelería artesana. Lo abrí en abril y es tanta la cantidad de trabajo que tengo que en un corto periodo de tiempo tendré que contratar personal para que me eche una mano. De ingeniera forestal a pastelera, Nazaret no encontraba trabajo y fue la formación profesional y sus prácticas en París las que impulsaron su vida laboral. Estuve trabajando tres meses en una empresa que se llama Potel Sabo Mi jefe es campeón del mundo de pastelería y allí me llevaron a muchísimos sitios. Estuve trabajando en el Roland Garros las dos semanas que dura el torneo. Estuve también en el Oriente Express dando un servicio, trabajando con varias estrellas Michelin. Me llamaron y era un chef de un restaurante de aquí que me dijo que quería conocerme. Claro, yo le comenté, digo, mira, me queda un mes para volver a España y me dijo, mira, me da igual. Yo te espero. Hasta ahora, hasta hace nada, en abril ya lo tuve que dejar porque, claro, llegó un momento que no daba abasto y tuve que tomar la decisión de dejar aquello y dedicarme plenamente a esto. Así que ya saben, cruzar nuestras fronteras, una firme pasarela hacia el futuro laboral.